Hola que tal, aquí Alberto Navarro para Androisis. El otro día ya vimos el unboxing del esperado Nexus 4 y hoy vamos a ver una completa review de él mismo. La primera impresión que da a la hora de sacarlo de la caja es que es muy muy ligero, pesa solamente 139 gramos y la verdad que resulta bastante cómodo en la mano con sus 4,7 pulgadas de pantalla. El resultado final estético también es muy bonito ya que el hecho de que sea un móvil relativamente barato no ha hecho que Google y LG escativen en gastos para su diseño. En la parte inferior del dispositivo tenemos el micro usb y dos tornillos para desmontar la parte posterior, detalle que puede que a algunos no les guste demasiado, me incluyo, porque a veces puede que el teléfono de problemas y haya que sacar la batería. La parte posterior destaca por su diseño pizelado visible al contraste de luz y porque tenemos una cámara de 8 megapíxeles con flash led integrado. Además de los botones laterales normales tenemos en la parte superior un conector para auriculares de 3,5 mm y otro micrófono que se encargará de la supresión del ruido ambiente. El frontal dispone de una cámara de 1,3 megapíxeles para hacer videoconferencia y un sensor de proximidad, aparte de la resistente pantalla con Gorilla Glass de segunda generación. El altavoz trasero parece que ha sido colocado estratégicamente para evitar taparlo con la mano en el modo apaisado. La única parte desmontable del terminal es el slot para la tarjeta MicroSIM, que para abrirla necesitaremos una herramienta especial que se incluye con el dispositivo. A mí esto no me entusiasma demasiado porque me da poca confianza, es bastante endeble y a veces da problemas cuando se inserta la tarjeta. En el apartado Hardware podemos ver que el corazón del Nexus 4 es un Qualcomm Snapdragon de 4 núcleos a 1,5 GHz, que con ayuda de los 2 GB de memoria RAM de los que dispone hará de su manejo todo un espectáculo de fluidez. Además podemos disfrutar del soporte a GPS para su navegador, una conexión 3G de hasta 42 MB por segundo, Wifi con tecnología N, Bluetooth 4.0, acelerómetros, giroscopios y la carga inalámbrica, aunque este cargador no viene incluido. Viene siendo lo que ya estamos acostumbrados, pero actualizado al último tiempo. El apartado gráfico no es de los mejores, su GPU Adreno 320 destaca por ser capaz de mover todos los juegos actuales, con una facilidad también increíble, aunque no estamos hablando del mejor terminal en este aspecto. Sin duda alguna, el punto fuerte del Nexus 4 es precisamente su sistema operativo, la versión 4.2.2 Jelly Bean de Android. Su total integración con las aplicaciones oficiales de Google harán de su uso algo realmente sencillo y útil. No podía faltar la compatibilidad del multi-touch, tanto en aplicaciones oficiales como en otras de Google Play. Dando un salto cualitativo, tenemos el apartado de su cámara, muy mejorado y con la nueva Photosphere, que nos permitirá crear grandes fotografías gracias a su cuidada interfaz. Menos impresionante, pero igualmente útil, tenemos la opción de crear panorámicas, con un resultado también muy difícil. Con una cámara capaz de grabar en Full HD, las dudas estaban en la calidad que aportaría, estando a un nivel muy alto con respecto a sus competidores. El software de cámara está muy conseguido a nivel de usabilidad. Tenemos el ejemplo en el menú de selección de opciones, que está muy bien integrado. Además disponemos de detección de caras y sonrisas, autofocus y enfoque táctil, y estabilizador de imagen. Le han dado mucha importancia a la integración del software de cámara con el resto del sistema. Podemos ver que simplemente deslizando el dedo, pasamos rápidamente de la cámara a la galería. Además, tenemos un acceso rápido en la pantalla de desbloqueo. No podía faltar el uso del NFC para compartir archivos. A nivel de usabilidad, deja mucho que desear por las velocidades de transferencia, pero es bastante impresionante para demostrar lo que es capaz de hacer nuestro Nexus. Con Jellybean, los widgets cobran mayor protagonismo, pudiendo usarlos tanto en la pantalla de desbloqueo como en nuestros escritorios. Cada vez hay más aplicaciones que hacen uso de widgets, y con las posibilidades de personalización de esta versión de Android, la integración es total. Una de las novedades de la versión 4.2.2 es la mejora de los ajustes rápidos, que ahora permite la activación o desactivación del Wi-Fi Bluetooth con una pulsación prolongada. La multitarea es algo ya normal en Jellybean, tanto que su uso está perfectamente integrado y funciona realmente bien. Otro punto que no deja indiferente a nadie es Google Now, que ha conseguido que automaticemos por voz muchas acciones que antes nos costaban más trabajo. Navegar hacia Madrid Sin embargo, hay que destacar que el uso que le podemos dar no va a ser para nada diario, ya que como puede verse, está muy enfocado a personas con una movilidad muy alta. El tiempo en Sevilla Enviar mensaje a Guillermo Llamar a Mediamar Algo que me ha sorprendido muy gratamente es la integración del famoso teclado por desplazamiento, que facilitará el escribir más rápidamente, aunque para un lenguaje más coloquial o tipo SMS no será de mucha ayuda. Llamar a Mediamar Gracias.